La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Miércoles 24 de mayo del año 2023 La semilla de hoy la leemos en el libro del profeta Ezequiel capítulo 34, versículos del 12 al 16 Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová al Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. El pastor de las ovejas En el Antiguo Testamento a menudo Dios, al igual que el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, se presenta como el pastor de las ovejas. Esta imagen familiar ilustra bien cómo Dios se ocupa de los suyos. Vela sobre ellos, los protege y los guarda. Los conduce cuando van por lugares peligrosos, cura sus heridas, los alimenta y los pone a salvo de los peligros. Los que se han sentido como ovejas en sus manos dan un testimonio claro de su fidelidad y bondad. Jacob, el patriarca, quien sabía lo que era ser pastor de ovejas, al final de su vida habló del Dios que fue su pastor. Libro de Génesis, capítulo 48, versículo 15 Era muy consciente de que no siempre había sido una oveja dócil, pero Dios siempre había sido un fiel pastor para él. El rey David, que también había sido pastor, pudo dar testimonio de su confianza, afirmando en el Salmo 23 El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En el Nuevo Testamento Jesús toma este título para hacernos comprender hasta dónde llega su amor por nosotros. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 Nadie tiene mayor amor que él. El resultado es una relación personal del buen pastor con sus ovejas. Las conoce por su nombre. Ellas reconocen su voz y lo escuchan. Él las ama. Dios su vida por ellas. Nadie podrá arrebatarlas de su mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28 Esta fue la Buena Semilla de hoy. Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puedes solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla punto ph La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla, meditación y 22�� carrera de Dios Gracias.